Las fuerzas de la coalición internacional que operan en Irak han cesado sus operaciones y evacuarán pronto el país, aseguró el Comité Iraquí Parlamentario de Defensa y Seguridad. El cronograma de la salida de las tropas internacionales que encabeza Estados Unidos será determinado por el próximo gobierno iraquí. Por su parte, Sky News Arabia aseguró que las fuerzas estadounidenses ya comenzaron a retirarse y hasta el momento lo han hecho de 15 bases iraquíes. Además, Alemania, Australia y Francia han solicitado al Comando Conjunto de las Tropas el establecimiento de un cronograma para su retiro. La salida de las tropas de la coalición internacional había sido demandada desde fines del año pasado, pero se recrudeció luego del asesinato el 3 de enero pasado del jefe de la Fuerza de Élite Quds de los Guardias de la Revolución Islámica, Qasem Soleimani. Estados Unidos encabezó una fuerza internacional que el 19 de marzo de 2003 invadió Irak a fin de desarmar al régimen del presidente Saddam Hussein de las armas de destrucción masiva que Washington y Londres argumentaban que poseía. Lo que se demostró era falso.